Un cordial saludo al estimable teleaudiencia. Hemos visto como las fuerzas del mal se han dado a la tarea de pervertir la moral, las buenas costumbres, los principios, las ideas religiosas de las personas fomentando los vicios, el libertinaje y sembrando la duda y el caos mental. El mundo aparente estar perdido. A dichas fuerzas tenebrosas se les unen no solo los conspiradores, sino también los tontos útiles, los mercaderes del dinero y del poder, los indolentes que no mueven un dedo ni articulan palabra alguna para protestar, los engañados, los que no les gusta pensar y les agrada aceptar sin ningún análisis personal lo que otros dicen, más aún si esto es repetitivo, los dóciles, los de débil e inapropiada fe, los incumplidores de sus obligaciones que actúan con dejadez, los cómodos, los eternos borregos, los que les gusta navegar con la corriente, los de fácil convencimiento, los estafados, que muchas veces son estafadores en potencia que van por lana y vuelven trasquilados, los falsarios y últimamente algunos escritores y literatos, influidos hábilmente por una campaña de desinformación mantenida permanentemente en los medios internacionales de mayor difusión, unos tan solo están confundidos, pero otros son parte del movimiento desinformador. A esto se le une el paradigma de la libertad de expresión, la cual es pisoteada cuando las grandes mayorías reclaman sus derechos o cuando los débiles protestan, como en el caso de minorías inmigrantes o desplazados o refugiados o marginados. La fórmula es fácil. Si dispones del dinero y del poder, incluido el poder mediático, habla repitimiente y vuelve a hacerlo y repetirlo continuamente. Preferiblemente, en lugar de mentir, utiliza las medias verdades. Esto es más demoledor. Utiliza pseudolíderes e idealiza a los que sean motivo de inspiración en los jóvenes y publicita una vida privada, depravada, real o fingida de dichos líderes. Degrada poco a poco las costumbres, sin cambio es abrupto que generaría rechazo. Poco a poco, la mayoría fácilmente cambia y ni siquiera se dan cuenta del proceso. Como en una noticia televisiva se afirma que los jóvenes que ven a sus ídolos fumar en la pantalla tienen 16 veces más probabilidades de ser fumadores. O sea que la motivación personal puede ser dirigida y los vicios y desviaciones pueden ser enseñados y, peor aún, potencializados. Encuentra grandes mentes dispuestas a avalar los cambios de señal de modernidad y progreso y ataca los valores morales de la sociedad y degrada sus religiones, sus costumbres y sus tradiciones. Pone en duda las convicciones de los creyentes. Con declaraciones sueltas o bien complicadas a través de obras literarias. Y llévalas rápidamente al cine y a la TV, que es un medio de comunicación masiva. Basado en el principio general que la gente, especialmente los del cuarto y quinto mundo, y también los del tercero, no pueden leer o leen despacio, no les gusta leer demasiado, pero todos pueden oír y ver y además les gusta. Desprestija a los líderes religiosos. Y señala negativamente a las religiones, especialmente a aquellas que más se oponen al modernismo y al libertinaje. Exagera y potencializa sus errores. Publicita lo malo de algunos exponentes y disminuye las buenas acciones de la mayoría. No hay duda que a pesar de que todas las religiones están señaladas, el islam es el principalmente señalado denigrándolo continuamente y tergiversando su doctrina. Un terrorista, si es musulmán, todos los musulmanes son terroristas. Con la matanza de la Universidad Politécnica de Virginia, todo el mundo supo que el terrorista Cho, según Wee, era subcoreano. ¿Se mencionó acaso su religión? Él habló de Cristo constantemente en su mensaje final. Definitivamente era cristiano, protestante, esto es, no católico. Si hubiera sido musulmán o incluso católico, Dios no lo quiso, hubiera sido permanente y exageradamente manifestado. Los musulmanes somos 1.500 millones y los terroristas no representan ni el 1 por 10.000 de la regla. Si un musulmán comete un delito, es noticia de primera plana y a la par de los asesinos va el agregado, musulmán. Pero, se ha preguntado la religión de todos los asesinos y criminales en nuestras cárceles. Todos son abrumadoramente cristianos y la gran mayoría cristianos no católicos, esto es protestantes. Y nadie lo menciona. Hay muchos, con un total desconocimiento del Islam, que afirman que en nuestro libro sagrado, el Corán y la Sharia, su legislación, prescriben el sometimiento de la mujer. Cuando fueron los primeros textos en la historia de la humanidad en reconocer el derecho de la mujer a disponer de herencia personal y tener bienes a su nombre, el derecho a su protección y amor, a no engañarlas, a respetarlas y a darles todo lo necesario para su sustento. El hombre tiene que proveyer, mantener, proteger, querer, satisfacer y respetar a su mujer para después exigirle. Y además manifiestan que prescribe perseguir a los infieles cuando en realidad es todo lo contrario. La base teológica del Corán así lo testigua. El Islam ordena que aún teniendo el poder en las manos no puede obligarse a nadie a cambiar de religión. Esto puede verse como España, Sicilia, Portugal, entre otros, con cientos de años en poder del Islam, se conservaron cristianos, los que se convirtieron voluntariamente al Islam, o los descendientes de musulmanes, luego fueron expulsados a la fuerza o bien convertidos forzosamente al cristianismo. Es observarse que las iglesias cristianas de Tierra Santa de todas las denominaciones se conservan. Y bastó solo 100 años para que las dos sagradas mezquitas de Jerusalén se convirtieran en iglesias cristianas, una de ellas y cuartel del ejército cruzado en el siglo XII. La iglesia católica también tiene sus detractores que exageran cuando un sacerdote católico falla, ageneralizándolo y contaminando incorrectamente a toda la curia. También se mofan de sus enseñanzas, de su doctrina y de sus dirigentes, incluyendo la veneración a la Virgen María, según el Corán, la mujer más pura que ha habido y habrá, que nació, permaneció y murió inmaculada. Si el Islam y el católicismo son los más señalados, en el aspecto religioso, en cuanto a la moral y las buenas costumbres, degradándola se dirige contra toda la humanidad. Estamos preparados para defendernos. La campaña es insidiosa, permanente y repetitiva, con un proceso de nuevos paradigmas y costumbres en cambios mínimos, poco a poco, en tal forma que los seres humanos y sobre todo los niños no se percatan de ello. Después de cierto tiempo, la gran mayoría ha cambiado y casi nadie ha notado el cambio. La adaptación psicológica a los procesos de cambios mínimos permanentes hacen que el ser humano suponga que es un proceso continuo y inalterado. La única forma de percatarse del cambio es estar afuera del sistema y ver únicamente los resultados inicial y final. Pero estando dentro del proceso, los cambios mínimos no son detectados. Y el resultado diferente no se observa al final si el cambio no ha sido de un solo paso, sino de la sumatoria de pequeños cambios imperceptibles a través del tiempo. Aparte de este proceso de modernización y a veces y solo por algunos de degradación, existe una campaña de difamación contra las religiones más conservadoras, el Islam y el catolicismo. El Islam, la religión de los musulmanes y musulmanas, es básicamente comprensión, amplitud y tolerancia. Y por consiguiente los movimientos radicales son simplemente minorías. En cuanto a radicalismo y extremismo de algunos grupos musulmanes minoritarios, es injusto generalizar y condenar al islamismo como religión. En toda religión o incluso corriente ideológico-política, siempre existen grupos extremadamente violentos o totalmente indolentes. Ambos constituyen las desviaciones al promedio. En estadística, la curva normal se mantiene en el punto medio mayoritario porque matemáticamente los extremos se equilibran. Los fanáticos extremistas versus los que no mueven un dedo para corregir las injusticias y o defenderse de la agresión. En la vida real, sin embargo, son los extremistas los que figuran, y esto lo podemos ver en cualquier país en conflicto y con cualquier religión. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el derramamiento de sangre inocente. Condenamos así al terrorismo venga de donde venga. El terrorismo de todo tipo es totalmente negativo porque ni siquiera puede justificarse por el derecho de legítima defensa. No golpea al agresor, sino que al ser indiscriminado, golpea generalmente a personas inocentes. Sin embargo, rechazamos la información negativa que periódicamente trata de relacionar a la religión islámica con el terrorismo. Ignorando que el terrorismo es un fenómeno mundial existente en todo tipo de sociedades, individual o colectivamente, y que comprende siempre a un grupo reducido y violento que representa la parte más extrema de la muestra y que incluso por sus métodos desproporcionados pueden considerarse que están afuera del grupo ideológico que dice representar. Como dije anteriormente, si se le pregunta a los individuos que ejecutan acciones terroristas o de los presos en las cárceles, ahí todas las religiones se verían involucradas. Pero sólo con el Islam tendenciosamente se realiza este procedimiento. El problema del terrorismo es histórico en la raza humana. Las cruzadas, la conquista de América, la esclavitud del África, la Santa Inquisición, la guerra centraida en la Segunda Guerra Mundial, que incluyendo el Holocausto, donde millones fueron masacrados, en su mayoría judíos y además rusos, blancos, polacos, gitanos y otras nacionalidades. Es de recalcar que Hitler no era árabe, ni musulmán, ni palestino, era alemán, europeo y cristiano. Un caso relativamente reciente, en 1995 el de Bosnia y Herzegovina, cuando 13.000 musulmanes fueron masacrados en la ciudad de Severinica, donde mujeres, ancianos y niños se habían refugiado, ya que la UNO le había declarado santuario zona neutral y pacífica. El ejército serbio, cristiano ortodoxo, los asesinó inmisericordemente. En este caso, los Estados Unidos, para evitar que el genocidio se extendiera a otras ciudades, actuaron defendiendo a los bosnios musulmanes, atacando a los serbios, mientras Europa lamentablemente se encontraba pasiva. Y los cascos azules de la UNO, todos procedentes de Holanda, que estaban estacionados para defender a los bosnios desarmados, no dispararon ni un solo tiro, ni pidieron borbandeos selectivos sobre los invasores para dispersarlos. El resultado, y está a la vista, lo que había sido ofrecido como un santuario para civiles indefensos, se había convertido en un matadero, en plena Europa central. Fuera de ello, los recientes levantamientos de la primavera árabe demuestran pueblos enardecidos contra las dictaduras vitalicias, otrora protegidas por las potencias occidentales, y hoy, hasta hoy, señalados como enemigos. Sin embargo, se ven pueblos indignados, no terroristas, como la prensa internacional estaría tan solícita a publicar, porque los terroristas no aparecen ni tan siquiera en su supuesta área de influencia. La pura verdad es que son solo unos puñados de revoltosos que no llegan ni a humillar en un mundo musulmán de 1.500 millones. Al-Qaeda es casi un cadáver, al igual que su líder Osama Bin Laden. Aunque el terrorismo es la principal acusación, también hay otros que se inclinan por atacar teológicamente al Islam, indicando que Allah es otro Dios y que acaso no hay solo uno, que estamos condenados al infierno, que somos idólatras, que somos fanáticos, que las obras buenas que hacemos no valen, etc. A eso es confundido muchas veces gente con poca educación y casi nula cultura, muchas veces miembros de las llamadas iglesias de la prosperidad, que fomentan el dinero, el diezmo y la fe sin obras como medios de salvación. Nosotros les pedimos constantemente a Dios que los ilumine y les enseñe, porque no oirán nuestras explicaciones ya que no saben y no saben que no saben. Además queremos aclarar que Allah es el único Dios y es el nombre en árabe que utilizan no solo los musulmanes sino que todos los árabes cristianos y que incluso usaba Jesús a referirse al Dios Eterno. La raíz semítica de tres consonantes Alef, Lam, Ha que son idénticas en árabe, hebreo y arameo se refieren al Dios y pueden pronunciarse con diferentes vocales de acuerdo a la pronunciación vocálica externa característica de los idiomas semíticos. Así, Elohi, Allahi, Ilahi son raíces idénticas que significan Dios mío. En la película La pasión de Cristo se oye a Jesús en la cruz diciendo Ilahi, Dios mío, y no Jehová. Ollame. Por este medio reiteramos que el Islam es una religión de paz. Su nombre proviene de la paz interior que se logra con la sumisión a la voluntad de Dios. Su saludo permanente Salam Aleikum que significa la paz sea con ustedes es un mensaje de concordia, amor y ayuda al prójimo. No podemos así generalizar a una religión que profesamos mil quinientos millones de seres humanos las acciones de un puñado de fanáticos terroristas que nosotros también rechazamos. manifestamos además que estamos en contra de la guerra y a favor de la paz pidiéndole a Dios más allá de nuestras cinco oraciones diarias obligatorias que la paz y la concordia se establezcan en nuestro mundo cada vez más caótico. Que amamos al Salvador nuestro país y que deseamos para todos los salvadoreños y salvadoreñas las bendiciones y las misericordias del único Dios el Dios de todo, todos y todas. Amén. Amén.